Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daemonium desde Subnautica Bueno, he hecho una pequeña reorganización como podéis ver que ahora aquí no hay tantos elementos como había antes Me he llevado todo lo que son las estanterías que tenía aquí Y me las he llevado a otro sitio, he dejado únicamente esta para el tema del botiquín Bueno, pues voy guardando ahí los botiquines siempre que me acuerdo He dejado por aquí todavía las jardineras estas porque está aquí el bioreactor Vale, pero digamos que estoy intentando no tener que estar saltando esto cada vez que entro, vale Porque me da bastante rabia Este póster me lo voy a llevar Voy a intentar ponerlo aquí, no estoy seguro de si me va a dejar Pero vamos a intentarlo Vale Sí, me va a dejar, vale, perfecto Pues vale, ponlo ahí Así tapamos esto un poco He hecho aquí como esta pequeña zona de cafetería, vale Para mí mismo Porque evidentemente no va a haber nadie aquí Invitar Pero bueno El caso es que nada Pues he hecho por aquí esto un poquito Me deja aquí el cargador este de batería Realmente me lo debería llevar Incluso dejarlo Dejarlo en la zona que he creado para todo el tema de ¿Esto qué pasa? ¿Sale o no sale? Gracias Café Y a seguir Para toda la zona esta que he creado aquí Ya salió No es el garris, vale Salió otro pala de estos Del huevo ese azul que puse Una pena Pero bueno El garris es que estaba por aquí bugueado y lo cogí Y he hecho esta zona para todo lo que es el tema de De almacenamiento, vale He puesto todo esto He dejado en el centro la estación de modificación Y he puesto aquí Melomármoles, vale Para cuando venga poder alimentarme Me he traído aquí la escotilla Que la escotilla sale directamente contra la pared Pero bueno, no pasa nada porque me da un poco igual Era la escotilla que estaba puesta ahí, vale Así que bueno, pues Ya veis que va creciendo poco a poco la instalación Tendremos que intentar sacar desde aquí Para hacer un segundo nivel Del Del rollete este de la De la Del acuario, vale E incluso aquí Pues sacar otro segundo nivel Y desde ahí tirar la base hacia allá, vale O sea que tranquilamente Tenemos muchas cosas para hacer Así que No hay problema Antes de nada Lo primero y principal que me interesaba Bastante Ir haciendo Es Vaciar aquí Que tengo todavía cosas Si mal no recuerdo Vale, efectivamente Tengo la semilla del arbusto Y tengo por aquí Estas cositas La semilla esta Creo que era Exterior Si mal no recuerdo Así que vamos a mirar A ver como están Nuestros aerogeles Vamos a plantar otros cuantos más Vale, porque No sé realmente cuánto Me va a hacer falta Vale, pero vamos a ver Vamos a poner por aquí La semilla esa Y vamos a plantar Por unos Uno Dos Tres Cuatro Vamos a intentar meter Estas cuatro aquí Que creo que sí que me caben Y así vamos Vamos generando aerogel Vale, que me va a hacer falta A la larga Bueno, nos vamos a ir a A dar una vueltecilla A investigar Este foco la verdad Que es más useless Que el cali Porque estando eso ahí La verdad que no me hace falta Para nada Vamos a cogernos el Seamoth Y nos vamos a ir Hola Vamos a dar un voltio Por el barrio Vale, tenemos por allí El bioma de setas Tenemos por allí Algo Que no sé qué es Porque parece que no tiene nombre Ahí hay una Vale, ese es el portal Eso es lo de la isla Así que No sé hacia dónde Quiero ir Realmente Tengo por allí Una señal Vale, la del punto De la aurora De tierra firme Que vamos a ir Para conseguir Lo que son las PDAs Que no cogí en su momento De la Degasi De los supervivientes De la Degasi Y así Podemos escuchar un poco De la historia esa De qué es lo que hicieron Y tal Porque creo que con eso Me van a Me van a dar Nuevos sitios A los que ir Vale Así que vamos para allá Vamos para Para tierra firme Y la verdad que Bastante contento Porque estamos avanzando Bastantes cosas Y Y eso es bueno Eso es bueno Porque Hombre, yo que sé He conseguido Hacer ahí El hábitat Bastante más grande Le he metido unos refuerzos También Porque con todo el litio Que conseguí La verdad que tenía Para hacer refuerzos Que te cagas Y vamos a ver Que nos encontramos Fijo, fijo, fijo Que yendo para allá Me tengo que encontrar Con tiburones de esos Y cosas por el estilo Pero bueno Yo que sé Si encontráramos Alguna zonita de restos De camino Pero el rubí Y el cuarzo No lo voy a coger De momento, vale Porque No es algo inmediato Sí que me gustaría Encontrarlo Del brazo perforador Del pron Porque eso sí que Es crema Porque con eso Podemos sacar Un montonazo de recursos Y es que Yo que sé Me puedo hacer un directo Simplemente De coger recursos Alrededor de la isla esa En todos los yacimientos Que había Y con eso Nos podemos volver Muy locos Voy a ir a Arras el suelo Porque quiero ir mirando También por aquí A ver que cosas Encontramos, vale Si acaso He encontrado Alguna cosa Interesante Por aquí De todas formas Esto es lo de la parte Del bioma Este Lo del rubí Estuvo Que te cagas Porque encontramos Ahí un montonazo De rubí Pero si puedo Ir mirando Un poco En profundidad Ahora que Llega a los 300 metros El El Seamoth Hombre aquí Una perra Que jica Luna Vete por ahí Un poco como lo que Viene siendo A tomar por culo Maja Anda Mira Un bioma nuevo Vamos a ver por aquí Que tenemos Vale 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 Esto es el bioma En el que encontré Lo del rubí ¿Verdad? Pero no puedo llegar Ahí abajo del todo A ver Podría bajar A pulmón ¿No? A pechete ¿Qué es eso Tío? What? Quiero verlo Esto es agresivo Como sea agresivo Lo mismo Me tupe ¿Sabes? Pero Caminante marino Vale Es un leviatán Voy a coger por aquí Algunas cosicas Mira Aquí hay rubí También ¿No he escaneado El rubí? A lo mejor Escaneándolo Me dan algo No lo sé Vamos a ver A ver Lo del tema Lo de la eficiencia Madre mía Me he estampado ahí El tirón Me ha dado un golpecico La pierna La perra Y me he girado Y me he estampado Y me he estampado ahí Me he dejado los hocicos A ver Estos son materiales básicos O sea Por aquí tampoco Quiero encontrarlo en la magnetita Y todo ese tipo de cosas Me gustaría bastante Mira aquí hay rubí Me parecen bastante tranquilos Los bichos estos ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto Árbol membrana Hostia Esto me tengo que llevar semillas Esto mola Oh Perfecto Me puedo llevar semillas Genial De todo lo que pueda Me voy a llevar Me voy a llevar Cosa ¿Dónde está el Ahí? No Ahí Buen bioma Lo bueno que tienes Que si me mandan En un momento dado Para acá Pues ya lo conozco Vale ¿Dónde está la isla? Para allá Vamos a 300 metros Vamos al lado Vamos Vale pues por aquí está El bioma de las peloticas No sé si en un momento A ver No me haría falta Dejarle Dejarle nada Porque ya tengo puesto Aquí El El tema de lo De los rubis Le puse por ahí La marca Así que no hay problema Anda mira Voy a poder entrar Por el islote del centro Madre mía La iluminación Dios Se generó la isla Vale Salgamos Vamos a ver si encontramos Las cosas que nos faltan De lo heladeo así Por aquí no Que no Lisa Tengo que ser capaz De subir Mejor Vale por aquí Si no era por un lado Era por otro Estaba claro Estos son los árboles pulvo Estos que me llevé bastante De esto no me llevé Me voy a llevar ahora Porque Quiero plantarlo en casa Igual que el Jarrón min este Tampoco me llevé Tampoco me llevé El arbusto Voxel El arbusto Me han dado Bastantes cosas La copa Jafa Esto es para plantarlo O sea No tiene No tiene más utilidad Que esa Pero Me apetece Tenerlo en casa Yo que sé Vale Por aquí creo que estaba La entrada Efectivamente Por aquí está la entrada Por lo tanto A este lado Tendría que estar Por ahí detrás Creo que tiene que estar El La primera de las bases De esta gente De los supervivientes De la de Gassi Aquí puedo llegar Al observatorio Vamos a subir Al observatorio Porque A ver Aquí está La primera parte Debería mirarlo Ahí semillas Luego tiraré Porque Tampoco quiero Todas las putas semillas Habidas así por haber Quiero algunas La tata china Por ejemplo También me la quería llevar Inventor y full A ver Una Dos Tres Una Dos Tres Ya está Que tampoco necesito ¿Qué? No he cogido La planta La he roto Sin más No he cogido Semillas Genial Perfecto Ningún fallo Si vemos por aquí Alguna PDA O algo Porque me he tenido Que dejar PDAs por aquí Sin leer ¿Vale? Al cien por cien De seguridad Anda Un contenedor Este es el contenedor Que dejé aquí In a long time ago In a glass Y far far away Por aquí Por los alrededores Tiene que haber Alguna PDA más Entiendo Aquí dentro No Porque esto ya lo miré Lo miré bien Además creo Nada El cristal Ilusión La primera vez Que llegué aquí Madre mía Vale Pues debe de estar Entonces En alguna En la de arriba Cómete Voy a tener que ir Comiendo de una en una ¿Verdad? Todo por no gastar Que tengo ahí Una barrita ¿Sabes? Pero ¿Puedo recuperar algo? Lo que pasa Que va recuperando De 8 en 8 Creo, ¿no? Que va de 3 en 3 Qué vergüenza De 3 en 3 Hasta el siglo Que viene Recogiendo esto Vale Vamos a subir A aquel observatorio Que para subir A aquel observatorio Se haría Por allí detrás Si menos recuerdo Vale ¿Quiere salir del agujero? Madre mía Bueno Pues nada Soy capaz De hacer Cosas infinitamente Más difíciles Pero subir por ahí No soy capaz Parece ser Te caes en un agujero Y ya está Ya te puedes morir Porque este Ser inútil Del Del averno No es capaz de subir No me jodas Luego después Se hace todas estas escaladas ¿Sabes? Pero salir de ese puto agujero Que simplemente Tiene que apoyarse Con las manos Eso no puede Esto no lo he visto Vale Esto es para Pasar simplemente A este lado ¿No? Este es el camino Difícil Por un casual Vale Ya por aquí Creo que podemos subir Hay que dar una vuelta Bastante Curiosa ¿No? Vengo sola Por notas de voz Y a coger Cuatro cosillas Por aquí De verde Así que en principio No deberíamos De tener problema Alguno A ver La de gas Y va a estar Hasta el día Del juicio final O sea La de gas Y la aurora Hasta el día Del juicio final Echando fuego ¿Esto lo puedo coger? Voy a botar Ya está Ya llevo Ya llevo semilla De patata china Ya está Ya soy feliz Aquí había una PDA En su momento Anda mira He hecho He hecho lo mismo Incoscientemente He hecho lo mismo En mi base Espero que no me pase Lo mismo que esta gente Vale Y Por fuera Pues no Pues aquí no hay más PDAs Como no sea que esté En otra zona De la isla Pero no tendría Mucho sentido Que de pronto Una nota de voz Este por ahí En En a tomar viento A no ser A no ser que a lo mejor Haya que escuchar Esas notas de voz Porque te lleven A algún sitio Concreto Ahora de pronto Se ha hecho de día Sin No tiene sentido Vale Vamos para allá Ah y de esta También me quería llevar Tío Pero No tengo espacio Me llevan las tablillas Al final Yo soy imbécil Tío Pero el caso Es que me llevan las tablillas A ver Sube por aquí A lo mejor La nota de voz La tercera Y todo eso No está aquí Está Está en otro En otro Sitio Sabes O sea que Al escuchar A lo mejor Las otras notas de voz Nos mandan a algún sitio Concreto Esto lo puedo desmontar Tío Sería un puntazo Poder llevarte el litio Este Así de vellón Vale Pues Pues no hay notas de voz Pues las vamos a escuchar En un momento Aprovechando que es de noche Y que tampoco Tampoco podemos hacer Gran cosa ahora mismo Voy a subir aquí Voy a ser El rey de la montaña Y vamos a escuchar Las notas de voz En un momento A ver Supervivientes de la Degasi Entra da uno El rey de la montaña Set Bart To finding us A stable source Of food His education Is paying off Sooner than I'd Anticipated Our only problem Is Maida She says The weather's Going to turn I say New problems My one task Is to keep us alive As comfortable as possible Until the insurance company Arranges rescue And this part of space That could be months Or even years The weather's This island is a godsend Look out the window No predators Fresh food No building materials Nothing left Of the ship And your kid says We're gonna starve Without more grow beds Speak up kid It's true father The natural growth rates Are too slow To keep supporting us All I'm saying Is ocean's Got us surrounded No use hiding Sooner or later We'll get our feet wet The rest of your life May have been a fight Maida But I've made my decision You want to forfeit Your emergency pay To take a swim Go ahead Believe me I'm thinking honest I'm waiting for the storm to pass Your life is more valuable To me than a plant You stop being in charge When the ship You were captaining Sunk I'll stop being in charge When you take charge Yourself Say chief Chief What? You know how to drain Those grow beds Of 40 tons of stormwater Or how to conjure food From the air I know how to Prioritize I'm just saying If that's so What's your boy's life Worth to you today? If tomorrow You're going to be so hungry You start wondering What it tastes like Let him go deal With the plants Son Go deal With the plants I'm going to be so hungry I'm going to be so hungry Torgo Has to be so hungry I'm going to be so hungry Interfere with my family again And when rescue arrives I will leave you here Do you understand me? No rescue coming, chief Not in time No staying here neither This rain keeps falling Sooner or later This place will be buried The only choice we got Is whether to get buried with it This is the first time I've seen sunlight in months After all that time In the deep I've been dreaming of it Now that I'm back here I'm finding it hard to enjoy alone Father was right We should never have left this place We shouldn't have gone so deep I don't want us down there Despite my best efforts Ill health is taking hold of me The visions are getting worse Margarita and father are now part of the ecosystem of this incredible planet It's very sure to know that when I go I'll join them Until then Well There's always the view Uh, interesting What is that thing? I don't know I found it outside In the sand A part of another ship? None I've ever seen It's not even scratched Ah, I know It might have been worth something Stand down, chief If it were going to crumble to dust It would have done so when I picked it up It's glowing We're not the first people to come to this planet People? Maybe Could be aliens Could be the damn sea monsters for all we know One thing for sure We ain't gonna find out by staying here Vale Pues la pena es que no nos han dado ningún Ninguna nueva localización Pero bueno El caso es que ya hemos hecho otra vez estos tres Tengo las semillas Así que ya desde aquí me podría ir para mi casa Tranquilamente Allí está el Seamoth Así que Vamos para allá al pececito Y nos vamos a pirar Pues qué pena Porque pensaba yo que iba a encontrar por aquí Alguna PDA adicional Voy a mirar por aquí arriba a ver Por si acaso Pero no No, que este señor no sabe salir de agujeros Ay Ya está Pero por aquí son cuevas Y cosas por el estilo Pero no parece que haya Parece que haya ninguna PDA por aquí Aquí en el islote este Lo que sí que encontramos Fue que había En la parte En una de las partes Creo que había otro portal Me lo estoy imaginando Vale, estos son flotadores gigantes Que es lo que permite que Que la isla se mantenga aquí Por ahí hay derrumbes Eh ¿Dónde está el pececito? Aquí Por aquí hacia abajo Seguro que Tiene que haber algo O sea Seguro Ahora veo por ahí Lo del rubicuarzo O sea que justo debajo Está el bioma De lo de las pelotas Estas O sea Por aquí tiene que haber Más rubis Más cosicas esas Voy a intentar bajar Todo lo que pueda Por lo del tema De la magnetita A ver si la encontrara Esperamos Me imagino que No está por aquí Digo que está A 200 Justo Coño No puede romperse O no debe A ver A ver A ver Coño Páralo Por si acaso Hubiera algo ¿Sabéis? Es que esto sigue bajando Ya ves ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Hola! Hasta luego ¿Qué es eso? Me acaba de disparar Con algo Míralo Me dispara ¿Qué cojones? Curvador Se llama ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido Mientras que lo estaba escaneando? Hijo de puta Vale Pues ya sabemos Que aquí abajo Hay cosas Pero claro Con lo único Que podría bajar aquí Es con el prone Y dudo mucho Que fuera capaz De volver a salir Por lo que No me apetece Especialmente Meterme por ahí Míralo Míralo Ahí hay otro Curvador De esos Un X Reputo Toma que te escane ¿Qué coño Es eso tío? Vale Vámonos Hasta luego Vale Osito hace cuarzo Más cuarzo por aquí La verdad que necesito Planta térmica Ah la planta térmica Ya la tengo Ah es verdad La planta térmica La tenía Pero lo que no tengo Son los materiales ¿No? Me hace falta algo Un tanto especial Vamos adentro De cuarzo anda abajo Dios Vámonos para la casa Vamos a plantar Todo esto Y no sé Me imagino que me tendrán Que empezar a salir Algún Lightpot De esos Un poco Un poco más profundo O algo Porque No sé Si no voy a tener Que empezar a hacer Un poco de investigación A ciegas Por las zonas En las que pueda investigar Para conseguir el resto De cosas Que me hacen falta Eso está Como yendo Hacia el suroeste Vale Ah o de camino A la isla Tampoco Si tenemos la referencia A la isla What Luego Oh Ay Llevo un montonazo De semillas No creo que valgan Para mucho Pero bueno Yo que sé Por lo menos Las plantaremos La gente lo que suele hacer Es hacerse como Varias bases ¿No? Entonces Va construyendo En distintos sitios Pero yo que sé Bastante complicado Me parece Ya construir una base Como para construir varias Así que yo creo Que voy a construir Esta de aquí Y ya está Mira te marca el pron Igual que te marca el simo Es como muy grande ¿No? Abajo Madre mía Que vueltecica más rica Me ha dado esto Ay pues Me interesaría Cargar esto A ver Bueno da igual No pasa nada Un poco No veis la vida en ello Entremos aquí A la zona De materiales Ya estamos aquí Hola A cuarzo No he llegado Un poquito por aquí De esto Otro poquito De esto Otro poquito De esto Que ya no puedo Dejarlo Ay coño Tengo que dejar Alguna cosa Deja por aquí El titanio Por aquí estaba Dejando los rubíes Bueno el titanio Realmente lo necesito Ahora que lo piense Voy a hacer Unas cuantas macetas Tengo un melo Marmolana Ah genial Que no han crecido Todavía Puesto todos Los arbolacos Esos Y a lo mejor Es excesivo Vamos a hacer aquí Uno de estos Maceticas ¿Dónde están Las maceticas? Aquí Maceta básica Como aquí No creo que vaya A construir Vale Vamos a construir aquí Otra macética De estas básicas Y luego Después veo Que por lo que sea Voy a acabar Construyendo en esta zona Pues cambiaré Cosas de sitio Y ya está Emilia De plantamín ¿Puedo hacer otra? Puedo hacer otra La por ejemplo Va aquí La tachina Esa es para comer Otra Otra por ejemplo Aquí Vale No hace falta Titanio Es que me he quedado Raya Porque me he quedado Mirando para allá Y veía como Burbujas No he entendido Muy bien Por qué Bueno Cógeteme Los mármoles Vale La canasta Clap Esta Esta si que la tengo Que plantar aquí La otra La puedo plantar Fuera A ver si la puedo Plantar aquí Perfecto Ha crecido También la palmerica Esa Es decorativo O sea Eso No tiene utilidad Ninguna Dentro del Dentro del Lo del juego Creo Luego por lo mismo Me sorprende Y de pronto Resulta que Que me piden Justo lo que tengo Pero En principio Creo que no vale Para nada Las cosas esas Que estoy recogiendo Vale Vamos a poner Una maceta compuesta De estas Aquí por ejemplo El jafa este Creo que molado Eso que era Ahí así como El canasta Grab Irán creciendo Aquí he puesto Tres de estos A lo mejor Puedo quitar un bulbo Que tampoco necesito Tantos ahí Y ponerlo por otro lado Bueno Está creciendo Por aquí Perfecto Mirad Tío Se ha quedado aquí Lo de la maceta esta Desmontar Vale Ya está Pues ya estaría Vale Cosas que necesito Necesito lo de la Depuradora de agua No como algo Ultra necesario Pero si que sería Bastante útil El reactor nuclear Todavía no puedo hacerlo Que es lo que me pasaba Con la planta térmica Tío La planta térmica No me he dejado hacerla Por algo ¿Por qué? Por la magnetita Joder Y aerogel Tío Es cara Ya tiene que ser buena Ya tiene que ser buena Porque es carilla Bueno Voy a dejar esto por aquí No es que hayamos hecho mucho Porque realmente No hemos hecho mucho Hemos ido a la isla Hemos conseguido algunas cositas Que me hacían falta Y hemos escuchado Los testimonios De la gente De la Degasi Pero Me va a tocar Ir a investigar Sin más Las cámaras Yo creo que se han ubicado En sitios donde hay Algo de lo que De lo que le he pedido Que son Que son Cajas de datos Pero eso lo vamos a comprobar En el siguiente episodio Así que Lo dejo por aquí Nos vemos chicos Chao 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 Chao